¡Eh, eh, 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 eh... Suscríbete, que no te cuesta nada, dale me gusta que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos Cures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las dos reflexiones que he hecho sobre la situación de los delanteros suplentes del Balsam y el traspaso forzado gratuito de Dest al PSV. Vamos a por ello. Ferran Torres, Joao Félix, Vito Roque o incluso Mark Yu. Pese a que este último ya es nuevo jugador del Chelsea. Yo por ejemplo el caso de Ferran es que estoy flipando. Un delantero que ha costado 65 millones de euros y que no ha hecho absolutamente nada, no ha demostrado absolutamente nada. Y eso que ha tenido muchas oportunidades, ha jugado muchos partidos hasta de titular. Sin demostrar absolutamente nada, no puede amenazar al Barça conseguir a la fuerza. O sea, las declaraciones de Ferran diciendo textualmente no es que no quiero seguir, es que voy a seguir. Es que voy a seguir. A la fuerza. Por cojones voy a seguir. Yo soy Hansi Flick y escucho a Ferran con estas amenazas en plan chuleta. Y con esa mentalidad alemana es que le mando a la grada toda la temporada. No juega ni un minuto en mi Barça. Referente a Joao Félix es otro que no ha demostrado absolutamente nada ni lo está tampoco demostrando en esta Eurocopa. Por su selección, aunque va a seguir en el Barça, para mí no merece seguir. Para mí Joao Félix no ha hecho méritos suficientes para seguir en el Barça otra temporada más. Un jugador que ningún entrenador que ha tenido ha confiado en él. Si tú analizas la trayectoria de Joao Félix, salvo la temporada que la rompió en el Benfica, ningún entrenador le ha dado la confianza y la continuidad que siempre suele tener un crack. Está claro que va a seguir porque Laporta le metió en la cabeza que Joao Félix es un crack y que la va a romper algún día en el Barcelona, pero en mi opinión no merece seguir. Así de claro. El Marc Yu, que ya fichó por el Chelsea, que parece que el Barça ha perdido a Haaland o a Ronaldo Nazario de los años 90, pues para mí tampoco ha demostrado un gran nivel en el Barça. Ha tenido una racha de dos meses y luego ha desaparecido. Es verdad que 6 millones es poco, los troncos que se venden hoy en día por 20 y 30 millones, el Barça tenía que haberle puesto una cláusula de 20 millones mínimo, eso sí, pero que tampoco ha hecho nada del otro mundo. El único que merece seguir en el Barça y ha ganado el derecho a seguir de los delanteros suplentes que tenemos en la actualidad es Vitor Roque. Un chaval que la estaba rompiendo en Brasil, que era titular incluso con la selección absoluta canarinha, y que el Barça lo fichó por 65 millones de euros, pero que clubs como el Chelsea querían pagar 90 millones por él. Y que él ha rechazado ofertas astronómicas de clubs como el Chelsea y Manchester United para cumplir su sueño de jugar en el Barça. Vino en enero y le tocó un entrenador que lo marginó y lo maltrató toda la temporada. A propósito, lo maltrató a propósito. Y a pesar de haber jugado solo media hora, recordemos que en todo el tiempo que ha jugado Vitor Roque, ha jugado una media hora, como mucho más o menos, dos goles y una asistencia. Y los demás partidos que ha jugado, Xavi lo ha maltratado poniéndolo a propósito de extremo. De extremo, izquierdo y derecho. Jodiéndolo a propósito. El único que merece seguir y que ha ganado el derecho a seguir, en mi opinión, es Vitor Roque, que por cierto, le gusta mucho a Hansi Flick. Y el chaval ha cortado sus vacaciones y ha vuelto mucho antes y se está machacando en el gimnasio. Y enterando, machacándose todos los días, demostrando de esta manera su gran profesionalidad. Del traspaso gratuito de Dest al PSV que se ha hecho oficial hoy. Bueno, pues que el Madrid diga que el Barça ha regalado a un jugador que le ha costado dinero, que no sabe negociar, que el Barça es un desastre cuando vende, sobre todo la Porta, no el Barça, enfocan a la Porta, tal y cual, pues la verdad es que no me sorprende. Pero que supuestos culés, ¿eh? Supuestos culés, rajen de la Porta y digan que el Presi está destruyendo al club y está regalando jugadores, la verdad es que da pena. Si yo no recuerdo mal, quien fichó al tronco de Dest por 30 millones de euros fue el peor presidente de la historia del Barça, Bartomeu, y no la Porta. O sea, ¿qué queréis que haga la Porta? Con un troncazo que fichó Bartomeu y que encima se lesionó de gravedad con el equipo que estaba jugando excedido y que finalmente acabó fichándolo. O sea, ¿qué queréis? ¿Que un troncazo y encima lesionado de gravedad que tiene 6 meses o que va a estar 6 meses de baja la Porta lo venda al PSV por 50 millones de euros? ¿Eso queréis? ¿De verdad? ¿Entendéis de fútbol ustedes? ¿Es que ya no sabéis ni buscar excusas para seguir atacando a la Porta? ¿Es que no paráis de hacer el ridículo? ¿Con el regalo? ¿Cómo vosotros llamáis esta operación? ¿Con el regalo de Dest al PSV? ¿Con esa ficha de Dest el club va a poder escribir, por ejemplo, a Víctor Roque la próxima temporada? ¿Ah, pero eso no interesa? ¿Eso no interesa? ¿Lo que más interesa es la Porta es malo? ¿La Porta es el diablo? ¿La Porta está arruinando el club? ¿Moción de censura? ¿La Porta ha hecho mal estadio? ¿La Porta ha hecho mal Barça Visio? ¿No sé qué? ¿No sé cuál? La Porta lo ha hecho mal todo todo no ha hecho La Porta no ha hecho nada bueno desde que llegó al Barça como si el Barça estuviera ahora mismo en segunda división pero bueno yo de los palmeros de Xavi que les pasaba información de los rosehistas de Víctor Font etcétera pues la verdad es que ya no me sorprende absolutamente nada y referente a los cavernarios que están criticando esta operación o esta gestión de La Porta con Dest pues simplemente debe recordar qué pasó con el fichaje de James que por cierto está haciendo una gran Copa América con la selección colombiana el Madrid fichó a James por 90 o 100 millones de euros y lo acabó regalándolo prácticamente con 0 euros al loro que no estamos tan mal hombre pues bien y ahora vamos con el temazo principal como sabemos el club ha hecho oficial este mediodía la marcha de Marcos Alonso Joao Félix y Joao Cancelo sin embargo minutos después quitó de la página oficial la marcha de Joao Félix y la de Joao Cancelo y empezaron algunos periodistas pues a comentar de todo de que el Barça pues se arrepentió de que no quiere deshacerse de Joao Félix y Joao Cancelo que se equivocó no sé qué no sé cuál pues bien fuentes muy importantes y cercanas al club informan que el motivo del porqué de Barça quitó el anuncio de Joao Félix y Joao Cancelo es nada más y nada menos que algunos flecos que todavía están por cerrar de esas dos marchas de los Joao es decir que el club ni se arrepintió ni se equivocó ni nada por el estilo Hansi Flick ha tomado la decisión de no seguir contando con los Joao y el Barça pues no va a ejercer la opción de tenerlos cedidos otro año más el teador alemán prefiere que el club haga el esfuerzo de cerrar cuanto antes el fichaje de Nico Williams mejor que gastar dinero en jugadores pues que simplemente no cuenta con ellos estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos